Ahora nos vamos hasta dos puntos de nuestra ciudad donde aparecerán o verán que hay instaladas estas furgonetas. Son del gobierno vasco y se dedican a medir la calidad del aire. Es una petición que hizo el Ayuntamiento de Bilbao, el área de medio ambiente, en uno de los plenos, para saber la repercusión que tienen en concreto las empresas Sader y Profersa, que preocupan especialmente a los vecinos y vecinas de la zona. Ya recuerden que en esos momentos Profersa está paralizada por el Ejecutivo, pero ahí están los medidores que van a determinar cuál es la repercusión que tienen para el medio ambiente. Sobre Sader y Profersa, esta propuesta del Carrequimilbao. Han tenido que ocurrir en Profersa dos accidentes en apenas dos semanas para que el gobierno vasco haya decretado su cierre cautelar. Evidentemente, si las autoridades competentes han decretado el cierre, es porque existe un riesgo evidente para la ciudadanía que habita en el entorno de esta empresa. Del mismo modo que es evidente la falta de información y coordinación en los barrios respecto a este tipo de accidentes químicos. Concretamente, tras el incendio químico del 11 de mayo, se produjo cierta alarma social, ya que desde las autoridades se estaban ofreciendo informaciones contradictorias. Por un lado se llamaba la calma, pero por otro, a los vecinos que se enteraron del accidente y llamaron al 112, se les recomendaba encerrarse en sus casas y cerrar las ventanas. En este sentido hay que destacar que la mayoría de vecinos no adoptó ninguna medida de prevención, básicamente porque nadie les informó. Es por ello que si queremos velar adecuadamente por la salud pública de la ciudadanía, el Gobierno municipal debería diseñar de manera urgente un protocolo municipal de emergencias, con el que poder informar a la ciudadanía de cómo actuar frente a posibles accidentes en el entorno de estas dos empresas. No podemos olvidar que Sader se dedica al tratamiento de residuos contaminantes y que ProFersa produce fertilizantes químicos. Ambas plantas están dentro de nuestro casco urbano, Por ello, y mientras sigan operando en Bilbao, deberíamos tener un protocolo municipal de emergencias por si vuelve a suceder algún tipo de incidente o accidente riesgoso para la ciudad.